Joy sufrirá la peor decepción de su vida. Tú me haces feliz. ¡Canallas! ¡Canallas! ¡Desgraciada! Y Eugenio lo pagará caro. De todas las personas con quienes hubieras podido tener una aventura, ninguna me hubiera lastimado tanto. Deja explicar. ¿Explicar qué? Que dejaste a tu amante entrar aquí, a mi casa, y hacer amistad conmigo. No, yo no hice eso. ¡Sal de aquí! ¡No! Mañana a las 10 y 15. Querer sin límites en ATV.